No. Bueno, es que a tu edad y con todo lo que estás pasando, creo que no es para menos. No me refiero a eso, pero gracias por recordármelo. Alejandra no ha llegado y ya es muy tarde. Tengo un mal presentimiento. A ver, Lucía, te voy a aclarar algo. Esto no es la sociedad puritana de la que vienes. Aquí los muchachos se divierten hasta largas horas de la noche. Pero es que ella no está acostumbrada a salir a fiestas. Ay, pues qué bueno que lo haga, porque así se puede relacionar y no corre el riesgo de ser una fracasada como tú. ¿Sabes? Ya no me importan tus ofensas. Ya me pude dar cuenta. Tuviste el descaro de venir a mi casa sin haber sido invitada. Solo quería saber si puedo estar tranquila. Mira, Alejandra está con mi hijo. Y mi hijo es un caballero, igual que todos los compañeros de su escuela. Así que vete olvidando de ese papel de madre sufrida y abnegada, porque nadie te lo va a creer, Lucía. Gracias por tu ayuda. De nada. Ah, por cierto. Voy a empezar a trabajar, así que muy pronto me voy a desaparecer de tu vida. Eso es una gran noticia. Muy pocas y tú eres una de ellas. Mamá, ¿tú qué haces despierta a esta hora? Ay, te estaba esperando. Estaba muy preocupada por ustedes. Ay, no te lo puedo creer. ¿Y tú acaso tienes preocupaciones? Muy pocas. Y tú eres una de ellas. ¿Y se puede saber por qué estás bebiendo, mamá? No, no. Aquí las preguntas las hago yo. ¿Y qué le pasó a esta niña? Buenas noches. Al parecer le cayó mal la comida que dieron en la fiesta. No me creas tan ingenua. Se pasó de copas, mamá. David me hizo el favor de acompañarme a traerla. Muy bien, entonces prepárenle un café bien cargado para que se le pase la borrachera. Sí, señora. Y cuando esté mejor que se acueste sin que despierta Lucía, que ahora anda con delirios de buena madre. ¿Sí, señora? Sí. Gracias. Contigo hablo después. Al fin no me dijiste en qué piensas trabajar. Tengo una amiga que está necesitando una cocina en su casa. Pues mira, si no resulta el trabajo que me ofreció Guillermo San Miguel, quizás acepte tu generosa oferta. Guillermo San Miguel. Te volviste loca, Lucía. ¿Por qué? Solamente fui a pedirle trabajo. Guillermo es un hombre felizmente casado. ¿Y? Yo solo fui a pedirle trabajo. No hacerle daño a su matrimonio. Pero lo vas a lograr. Lo que menos quiero es hacerle daño. ¿A ti ya se te olvidó que Mónica te odia? No. Lo recuerdo perfectamente. Entonces, ¿por qué insistes en seguir buscándote problemas? Si Mónica se entera que estás de regreso y que le estás coqueteando a su marido, no solamente te va a sacar de esta ciudad, te va a sacar del país. Yo no le estoy coqueteando absolutamente a nadie. Lo que menos quiero es relacionarme con un hombre casado. Si lo fui a ver es porque es la única persona que conozco en esta ciudad. Qué desgracia. Lucía, qué verdadera desgracia. Estábamos todos tan contentos aquí, Lucía, con tanta armonía. Y tenías que llegar tú precisamente en ese momento a echarlo todo a perder. No te preocupes, Verónica. Te aseguro que me voy a ir lo más pronto posible. ¿Sabes qué me sorprende? Que a ti ni los años ni las arrugas te han enseñado lo que es la palabra compasión. ¿Es que dijiste? Las arrugas. ¿Tú no te has mirado en un espejo últimamente, Lucía? Porque yo sé que ahora no puedes, obvio, ¿no? Por tu situación económica, pero en cuanto puedas, yo creo que te deberías hacer un lifting o una liposucción general porque te hace mucha falta. Muchas gracias por el consejo. Y hazme el gran favor de invitarte a estar lo más alejada posible de mi presencia porque realmente me molestas mucho. Así ni se te nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!